Desde el momento en que diste tu primer aliento, una fuerza invisible ya estaba en movimiento. Fuiste elegido por algo mucho más grande que la comprensión humana, marcado desde el vientre de tu madre para una vida que trasciende las expectativas comunes. Con cada latido de tu corazón, te acercas más a tu destino divino. No es casualidad que estés aquí, leyendo estas palabras ahora. Tu espíritu reconoce que este mensaje habla directamente a tu esencia. El camino de los elegidos nunca es fácil, y es crucial entender que desde tu primer aliento, tu vida ha estado marcada por desafíos. Estos no son castigos, sino formas de preparación. Cada dificultad, cada momento de pérdida o desorientación, todo es parte del plan divino. Las batallas que has enfrentado desde el principio son como piedras preciosas que pulen tu alma, haciéndola más fuerte, más sabia y más cercana al propósito por el cual fuiste enviado a este mundo. En la infancia, muchos elegidos tienen experiencias que otros considerarían extrañas o sobrenaturales. Tal vez hayas soñado con cosas aparentemente imposibles o hayas tenido la sensación de saber algo antes de que sucediera. Estas pequeñas manifestaciones son comunes entre los elegidos porque, desde temprano, tu alma ya está en sintonía con lo divino. No importa si nadie te creía en ese momento o si preferiste guardar esas experiencias para ti mismo. Lo importante es que todo esto era parte de tu despertar espiritual. La adolescencia trae consigo pruebas intensas para los elegidos. Es en este momento que el despertar comienza a intensificarse. Las dudas se multiplican y las emociones parecen estar siempre a flor de piel. No es raro que muchos elegidos se enfrenten sentimientos de soledad, aislamiento o inadecuación. Estas batallas internas son parte del proceso de crecimiento espiritual, como si tu alma estuviera siendo refinada y purificada para que pudieras, poco a poco, alinearte con tu propósito divino. A medida que entras en la vida adulta, la presión aumenta. Las responsabilidades del día a día, las expectativas de la sociedad e incluso los lazos familiares pueden convertirse en fuentes de tensión. Sientes que estás siendo jalado en varias direcciones al mismo tiempo, como si el mundo quisiera atraparte en una rutina común. Pero algo dentro de ti se resiste. Sabes que no fuiste hecho para una vida de conformidad, y esto crea un conflicto constante entre lo que se espera de ti y lo que tu espíritu desea. El despertar en la vida adulta es como un relámpago que ilumina la oscuridad. De repente, todo se vuelve claro. Empiezas a darte cuenta de que no fue solo la vida a la que te moldeó, sino una fuerza invisible, una presencia espiritual que ha estado contigo desde el principio. Es en este momento que muchos elegidos se sienten llamados a algo más elevado, algo que trasciende las preocupaciones mundanas. Con el despertar viene una comprensión más profunda de quién eres realmente. Las situaciones que antes te frustraban ahora comienzan a tener sentido. Te das cuenta de que cada obstáculo, cada desafío superado fue una preparación para lo que está por venir. El despertar espiritual en la vida adulta está marcado por una sensación de claridad. Las dudas que atormentaron tu mente comienzan a disiparse y las cadenas que te ataban al pasado comienzan a soltarse. Empiezas a entender que no estás aquí solo para vivir una vida común. Tu destino es mucho más grande que seguir las reglas del mundo. Es en este despertar que te conectas con esta verdad. Muchos elegidos experimentan sueños vívidos, señales repetidas o encuentros con personas que parecen haber aparecido en sus vidas en el momento exacto. Estas experiencias no son coincidencias, son recordatorios del universo llamándote para que aceptes tu verdadera identidad y abraces el camino que fue trazado para ti desde el principio. Pero con el despertar también viene una gran responsabilidad. Ahora ya no puedes negar quién eres. La vida puede seguir presentándote distracciones, dificultades e incluso tentaciones para sacarte del camino, pero tu espíritu ya ha reconocido la verdad. Cuanto más intentas huir de este llamado, más pesado se vuelve. El despertar es un punto sin retorno. A partir de aquí, ya no puedes vivir con los ojos cerrados. Cada paso tuyo es observado, guiado y protegido por una fuerza mayor. Ser elegido no es solo un título espiritual, es una responsabilidad que requiere acción. El mundo te necesita. Tu luz, tu sabiduría y tus dones son parte esencial del plan divino para transformar el ambiente a tu alrededor. Las personas pueden sentirse atraídas hacia ti, buscando consejos o consuelo, incluso sin entender el motivo. Esta es una señal de que tu luz está brillando más fuerte. Tu propósito es ser un faro para aquellos que están perdidos, guiándolos hacia la verdad espiritual. Sin embargo, ser elegido no significa que el camino será fácil. Por el contrario, cuanto más cerca estés de cumplir tu propósito, más desafíos surgirán. Esto sucede porque el mundo a tu alrededor puede resistirse a la transformación. Pero recuerda, los desafíos son una confirmación de que estás en el camino correcto. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de probarte a ti mismo y al universo que estás listo para cumplir tu destino. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que ya has vivido y cómo esto te ha moldeado para cumplir tu propósito. Tu viaje apenas está comenzando, y cada paso es una oportunidad de manifestar el plan divino en tu vida. Recuerda siempre, fuiste elegido, eres amado, y tu propósito es más grande que cualquier desafío que pueda surgir. Confía en el proceso, abraza tu misión y permite que tu luz brille para iluminar el mundo a tu alrededor. El universo está conspirando a tu favor, y tu impacto será más profundo de lo que puedes imaginar. Si este video tocó tu corazón, no dudes en compartirlo con aquellos que crees que también pueden ser elegidos. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos sobre desarrollo espiritual y propósito de vida. Recuerda, tu destino es grandioso, y estamos aquí para apoyarte en este viaje. Hasta el próximo video, y que la luz divina siempre guíe tus pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!